Estamos en comunicación con el senador provincial ya electo a asumir el 10 de diciembre, encabezaba la lista de senadores aquí en la octava sección electoral, por cambiemos estamos hablando con Juan Pablo Allan. ¿Cómo le va Juan? José María Oficina lo saluda. Hola José, gracias por llamarme, muy bien, vamos. Bueno, han pasado un par de días, va decantando lo que fue la elección del domingo, por supuesto ya pensando en la elección del balotaje, ¿no? Pero bueno, de lo sucedido el día domingo aquí en la ciudad de La Plata, en la región capital de la provincia de Buenos Aires, ¿qué me puede decir? Bueno, nosotros sabíamos que había una onda de cambio, una ola de cambio, pero la verdad y con toda sinceridad tengo que decir que es mucho más de lo que pensábamos. Nosotros teníamos una diferencia en las encuestas en el plano local, pero terminó siendo casi el doble de lo que teníamos, y eso creo que fue producto de una ola final, así que estamos todavía shockeados de la emoción, pero al mismo tiempo con un gran compromiso que sentimos, ¿no? Una responsabilidad enorme. Y en este caso, de lo que ha sucedido, por ejemplo, en esa encuesta, que, a ver, uno la semana anterior más o menos tenía marcado que era muy difícil que esa elección se le escape a Cambiemos a la Ciudad de La Plata. Ahora, ¿es sincero usted al decir que no esperaban estos números que finalmente se han dado? No, no, a ver, para ser muy sincero, nosotros tuvimos una distancia de 7 puntos con el actual intendente y terminamos siendo casi 14, es decir, el doble de lo pensado. Sabíamos que ya era casi irreversible el triunfo, pero bueno, creemos que la onda de cambio, que se dio no solo en La Plata, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, sino si vos mirás muy bien el mapa, como terminó Macri aumentó en todos los distritos de forma proporcional, es decir, que la onda expansiva fue en todo el país, y acá en La Plata, por supuesto, que no fue la excepción. Y esta onda expansiva y estos últimos días que tal vez, donde se volcó más la gente, a votar a los candidatos de Cambiemos, llámese Mauricio Macri, llámese María Eugenia Vidal, llámese Julio Garro, o cualquiera de los intendentes de la provincia de Buenos Aires o de los diferentes lugares que han tenido y han logrado la intendencia. ¿Piensa que esto va a ser así ahora el 22 de noviembre o a partir que decante un poco la elección? Es como que comienza otra elección, tanto sea para Cambiemos como para el frente para la victoria, y ahí se va a decidir la gente en qué votar. Mirá, yo creo que es otra elección, claramente, pero lo que no tengo duda es que las distintas opciones del cambio que representaron, en cambio, Massa, Astor Gise, Macri, en total sumaron 64%, y con propuestas claramente que pretendían un cambio en la forma de hacer política en la Argentina. Yo no creo que eso pueda ser revertido, sinceramente, más allá de que es una elección nueva, creo que la voluntad del cambio es masiva, es muy mayoritaria, y no creo que eso pueda ser modificado, pero con toda sinceridad. En el Senado de la provincia de Buenos Aires, finalmente los tres senadores van a ingresar aquí del frente Cambiemos. ¿Estaban esperando también eso? ¿Veía la posibilidad de ser el único partido que pase los 33 puntos de voto? Mirá, inicialmente pensamos que podía ser dos senadores para nosotros, un senador para el frente por la victoria, pero como te decía, con las últimas encuestas ya veíamos que podía terminar en algo así, y bueno, finalmente los tres senadores fueron para nuestro espacio, con una distancia muy pronunciada, con los candidatos a senadores del frente por la victoria, así que te imaginas que es una... Nos ponen una situación dentro de la Cámara muy buena, y que es lo que necesitamos para que María Eugenia Vidal, la gobernadora electa, pueda tener la gobernabilidad necesaria. María Eugenia Vidal ha sido un fenómeno importante en esta elección. Yo lo voy a decir, senador, bueno, senador va a asumir ahora, pero ya senador electo. Lo que yo dije en los medios de comunicación en los cuales trabajo, yo creo que para esta elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, más allá por supuesto de Macri, que es la cara visible del PRO y de Cambiemos, en esta elección me parece que traccionó mucho más votos, tal vez en la provincia, más María Eugenia Vidal que Macri. Me parece que la elección provincial de María Eugenia Vidal... No, no, a ver, de hecho sacó 400.000 votos más que Mauricio Macri, así que lo que vos decís está comprobado estadísticamente. Lo que no quita es que lo de Macri haya sido muy bueno, porque no se vio solamente en la provincia de Buenos Aires, con el fenómeno particular de María Eugenia Vidal, ni hablar que es un fenómeno político del último año, sino que se vio parejito en todo el país. Ni hablar en Córdoba, 53%, y ahí no estaba María Eugenia Vidal. Es decir, la voluntad del cambio se manifestó en todo el país. Y por supuesto que María Eugenia Vidal le agregó, por su impronta, esos 400.000 votos adicionales a la candidatura de Macri, ni hablar. Juan Pablo, ¿ha tenido la posibilidad de hablar con María Eugenia Vidal? ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con Mauricio Macri en estos días? No, tenemos la semana que viene previsto una reunión con ella, los legisladores electos. Bueno, será la primera oportunidad que tenga después de charlar con la gobernadora. Y por ejemplo, a partir de lo que fue en el día de ayer, la primera reunión, en este caso, entre Pablo Obrera, intendente saliente, Julio Garro, intendente que ingresa. ¿Cómo imagina que va a ser la transición? Esperemos que sea madura, ordenada, transparente. A eso se comprometió el intendente. Ya a partir de hoy, nuestros equipos van a trabajar en conjunto con los equipos designados por el intendente. Estamos trabajando también en hacer algunas modificaciones al proyecto de presupuesto. Queremos destinarle más fondos a la seguridad, a la salud municipal, a lo cual en principio se dio el intendente. Así que esperamos tener una cosecha positiva de esas reuniones y de ese trabajo en la transición. Juan Pablo, gracias por atendernos y felicitaciones por la elección. Bueno, José, te agradezco muchísimo el llamado. Juan Pablo Allan, senador electo de la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, que junto con Gabriel Monzó y Elena Aylión, entraron los tres senadores por la octava sesión electoral, son justamente de Cambiemos. Gracias por ver el video.